¿Quieres ponerte al día del mundo de las celebrities? Esta galería de fotos te ayudará con un solo vistazo sale a la luz el gran secreto de Carter Reum, marido de Paris Hilton. Aún estamos con la resaca de la boda más lujosa y excesiva del año que ya ha sido eclipsada por un secreto tremendo y muy acorde a la esfera en que se mueven sus protagonistas. Nos referimos al carísimo sí, quiero de Paris Hilton y Carter Reum y a un inesperado detalle de la vida privada del empresario. Y es que, una semana después de la boda, hemos conocido. Paris Hilton es madrastra. Carter es padre de una niña de 9 años, fruto de su relación con Laura Patricio Bellici, a la que, según cuenta el porta-paid, Seix, solo ha visto una vez, aunque cumple con el pago de las dietas. El viaje lleno de nostalgia de Iker Casillas a Oporto. Iker Casillas ha vuelto a Oporto e imaginamos los sentimientos encontrados que le está produciendo el viaje, el primero desde que Lecturas anunció en exclusiva su separación de Sara Carbonero. El exportero ha paseado por sus lugares, aquellos por los que en algún momento de su vida en la ciudad lusa transitó con Sara y sus hijos. Aunque se le ve feliz de regresar a esos lugares comunes, sin duda se ha convertido en un viaje lleno de nostalgia. Miguel Satch, novio de Raquel Pereira, sale de la UCI. Raquel Pereira ya respira tranquila. La ex-mujer de Alejandro Sanz, que ha contado con el apoyo de su amiga Sara Carbonero, ha pasado días de angustia después de que su novio, el periodista Miguel Satch, sufriera un accidente de moto este lunes. Afortunadamente, su estado evoluciona favorablemente y ya se ha convertido en un viaje. En las redes sociales, Miguel ya ha podido disfrutar de uno de sus caprichos más deseados bombones. Y, sin perder el sentido del humor, ha mandado un mensaje de agradecimiento a todos los que se han preocupado por él tras el accidente. Gracias por tanto amor y cariño en vuestros mensajes, llamadas y visitas. Estoy en planta evolucionando y recuperándome, pronto subiré algún vídeo. Ahora parezco una mezcla de Miguel Bosé y un terrorista saudí.